Os presentamos el nuevo altavoz UE-Roll Un altavoz que gracias a su conexión Bluetooth te permite reproducir toda tu música en tus rincones favoritos Es compatible con todo tipo de iPhones, iPads y iPod El UE-Roll produce un sonido de 360 grados increíble Cuenta con una carcasa resistente al agua elaborado con materiales innovadores de gran calidad Así que puedes usarlo tanto en la ducha, en la playa o hacer tu fiesta en el río Su correa elástica y resistente te permite atar el dispositivo a cualquier equipamiento Con lo que podrás amenizar todas tus aventuras con tu música favorita Cuenta con un radio de acción de 20 metros para que puedas controlar la fiesta a distancia desde tu móvil o tablet Roll tiene una batería recargable de EO litio que ofrece hasta 9 horas de música ininterrumpida Es muy fácil de utilizar Primero hay que encenderlo del botón Activar el Bluetooth de tu dispositivo Y presionar el botón de Bluetooth del aparato Así aparecerá en nuestro iPhone Ahora solo tienes que reproducir tu música El volumen puede controlarse desde el dispositivo o desde estos botones Además, si pulsas dos veces, te indicará el nivel de batería que te queda Es resistente al agua, pudiendo ser sumergido hasta un metro durante un máximo de media hora Además de la posibilidad de personalizarlo mucho más descargando su aplicación para iPhone Desde esta aplicación podrás apagar y encender el altavoz Podrás conectar un segundo altavoz Incluso personaliza el sonido gracias a su ecualizador de 5 bandas Podrás poner una alarma que haga que el altavoz reproduzca tu música a la hora que elijas Tú haces el plan y Roll se encarga de la música Lo encontrarás en nuestras tiendas Katwin o en katwin.com